Hola mis chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal, si son nuevos chulas no olviden suscribirse para que sean parte de la familia chula y la familia chula siga creciendo No olviden prender la campanita, subo videos dos veces a la semana así para que no se los pierdan Hoy mis chulas les quiero grabar un video usando puros productos de alta gama, unos productos que son un poquito más cariñosos La mayoría son nuevos, así que quería probarlos y compartir como mi reseña con ustedes Quiero estar usando esta paleta que es la de House Labs, la línea de Lady Gaga, esta es la nueva paleta Stupid Love Esta es la paleta, Obvi tiene muchos tonos azules pero también tiene tonos que podemos usar Ah y yo sé lo que están pensando, yo sé que la chula va a usar estos tonos ¿Se equivocaron? Hoy voy a estar usando estos tonos, Obvi voy a usar un poquito de esto como para mi color de transición Pero quiero enfocarme más, creo que voy a usar este azul porque combina con mi shirt Ok, so esta es la segunda paleta con la que sale La primera era Glam Room que es esta y esa costaba $34 Tiene 10 sombras y esta de Stupid Love cuesta $48 Y tiene 18 sombras, so esta tiene 18 sombras Hay una combinación de sombras mates, sombras metálicas, sombras warm tone y sombras cool tone So te dieron un poquito de todo, hay sombras que puedes usar todos los días Y tú también sombras con tu pop of color So esta es la paleta que vamos a usar Cuesta $48, so es una paleta que está en lo más, un poquito más caro Quiero hacer un poquito de swatching So voy a empezar con los mates Quiero hacer este primero So, very, very pigmentado Se sienten, se sienten cremosos, no se sienten como polvosos Voy a probar este Cuando lo, cuando, wow Cuando primero lo aplicas, wow Very nice Voy a probar este metálico Ok So este es más como un pearl Como más pearl eyes, no es tan tan intenso Es más como dar un poquito de iluminación al ojo So tiene su buena variedad Pero sí es un poquito más cara Así que vamos a empezar y probarlo en los ojos Porque, o sea, puede estar bonito en el swatch del dedo Pero tenemos que ver cómo funciona y cómo trabaja la pigmentación con una brocha Tengo mi cafecito Voy a empezar con esta Oh my goodness Todo el mundo me quiere mandar textos cuando estoy grabando Voy a empezar con este corrector Este es el de Pat McGrath Esta es otra línea de muy alta gama A mí sus productos son hermosísimos Y la verdad, a mí me gustan mucho sus productos Vamos a empezar con este corrector Como nuestra prebase No me acuerdo la última vez que usé una prebase Específicamente para sombra en mis ojos Por mucho tiempo he usado corrector So voy a empezar a difuminar este corrector Para que cancele todas las venitas Y diferentes tonos que tengo en mi párpado Y como esto es corrector También me gusta moverlo hacia adentro del ojo Ya que aquí es donde tengo mucha como morado Y ya que tenemos nuestro corrector Ahora sí vamos a agarrar la paleta Y voy a empezar con este tono que se llama Peace Que es este Ese lo voy a aplicar en todo mi párpado Vamos a empezar aplicando ese tono primero Y vamos a empezar presionándolo en el párpado poco a poquito Y estoy usando una brocha plana como pueden ver Está como gordita pero no muy gordita Y está redondita que es lo que quiero Porque quiero que el color haga como un Se forme a la manera de mi párpado Estoy subiendo el color pero asegurándome que paro Donde tengo mi cuenca Porque ahí es donde vamos a aplicar el color de transición Voy a cambiar de brocha y voy a crear una casi de la misma forma Pero un poquito más chiquita Porque esto me va a ayudar a poder agarrar las esquinas Esta área específicamente donde quiero un poquito más de intensidad Recuerden que solamente quieren presionar el pigmento en el párpado Aquí no lo van a mover, no van a hacer nada Simplemente quieren aplicar la sombra Donde quieren toda la pigmentación sin moverlo Ya que tenemos la forma que queremos Que este color se ve tan bonito Ahora voy a agarrar una brocha un poquito más chiquita Y está como, casi como en un piquito Porque eso va a ayudar a difuminar el color Y voy a agarrar este tono aquí Que es un tono café Y este se llama Stupid Love Primero quieren empezar con poquito producto Y después empezar a agregar más Y este va a ser nuestro tono de transición Así que este color lo vamos a enfocar en la cuenca Y este si lo quieren mover de lado a lado Y como pueden ver, agarrando poco a poquito Empezamos a hacer esa transición de los dos colores Y si ven que cuando están haciendo esto Pierden un poquito de la intensidad del color azul Regresan a su brocha chiquita Agarran un poquito más del azul Y simplemente vuelvan a presionar Ok, michelas, y así nos van a quedar los ojos Voy a empezar con mi rostro Y después vamos a limpiar lo demás de los ojos Ahorita se ven un poquito raros Pero no se preocupen Los vamos a arreglar Para prebase Voy a empezar con esta Y esta es de Dominique Cosmetics Esta es nueva Esta es una prebase que va a hidratar el rostro Que lo va a preparar para, obvio, el maquillaje Y también tiene beneficios de cuidado de piel Wow, huele riquísima Se siente casi como un hidratante Tienes piel reseca Este te va a encantar Te deja la piel suavecita Esta prebase de hecho tiene aceite ácido ailerónico Creo que así se pronuncia Así que definitivamente es casi como que tu piel va a tomar un trago de agua Y para nuestra base Y el resto de nuestro maquillaje se vea bonito Tienen que asegurarse que su piel esté hidratada Aunque tengas piel grasosa Acuérdate que tu piel todavía necesita estar hidratada Para que tu maquillaje se vea bonito Ahora voy a aplicar este Y este es el Sheer Glow de NARS Es el Tinted Glow Booster Quiero que mi piel se vea radiante También quiero que mi piel se vea un poquito más como bronceadita Entonces estoy usando el tono Medium Tank Miren, es como un bronceado Pero eso es lo que quiero Oh Hold on Hold on Hold on Voy a aplicarla con la esponja Creo que cuando lo difumino ya no se ve así Pero esto va a ayudar para que tu piel se vea radiante Que se vea luminosa Que se vea súper súper bonita Cuando sales al sol se va a ver mega Miren, se va a ver mega mega glowy Y escogí este tono Aunque cuando primero lo aplicas It's like, oh my goodness Pero esto va a agregar como Casi como un bronzy maquillaje Que es lo que quiero Ahora voy a usar esta base Y esta es de Hourglass El Stick Foundation Y yo estoy usando el tono Warm Ivory Esta es una base Que es una base Como pueden ver Stick Foundation Es una base que hidrata No es una base seca No es una base mate Me encanta Voy a usar esta brocha De Pat McGrath Que es una brocha Que me encanta Mientras que estoy aplicando la base Voy a estar limpiando El lado de la sombra Todavía voy a trabajar en la sombra Porque sé que ahorita parece que no está bien difuminada Entonces si estás buscando Una base de alta cobertura Esta es buenísima Y se ve tan bonita en la piel Ok, ahora vamos a pasar al corrector Y voy a usar este de Pat McGrath Que es en Light Es como se ve Este corrector Lo he probado como una vez Pero la verdad no me acuerdo So Tiene un subtono amarillo Que me encanta A mi me encantan mis correctores Que tengan un subtono amarillo Se siente bien como líquido Bien ligero Así que eso me dice Que va a ser un corrector Que va a hidratar Voy a ir a la esponja Esta de ELF Y vamos a empezar A difuminar el corrector Tómense su tiempo Aquí Y como vieron Solamente estoy aplicando Corrector en esta área Y en esta área Porque quiero que me levante El ojo Y lo que me sobra Eso va a topar Lo de en medio A veces no necesitamos Tanto producto Especialmente Si no tenemos Muy marcadas Las ojeras Eviten usar mucho producto Y se va a ver mucho mejor Ven como Wow Este corrector Se siente ligero Pero tiene muy buena cobertura Esta esponja Es juro De ELF Es como una Esponja mágica Mágica Love it Ok Voy a sellar el corrector Con muy poquito producto De este Este es de Charlotte Tilbury Díganme si quieren Que les grabe Un video completo Usando puros productos De Charlotte Tilbury A mi me encanta Este es el que yo he probado Que me encanta Pero Este es mi favorito Para sellar debajo de los ojos Como pueden ver Ya casi me lo termino Con este Necesitan Muy poquito producto Para sellar Y yo solamente voy a sellar Esta parte No necesitan mucho Y van a ver Que entre menos producto Usen Más bonito Se les va a ver Su maquillaje Solamente sellen Donde Se les marcan las líneas Y para mi Es a veces debajo de los ojos O aquí Y este es el Airbrush Flawless Finish Y yo uso El número mediano Ahora Para agregar Un poquito de color Al rostro Voy a estar usando Este bronceador De Fenty Beauty Uh Fenty Actually voy a hacerme Mis cejas Y Ahorita regreso Ok mis chulas Ya nos pusimos Las pestañas Ya nos hicimos Nuestras cejas Ahora para la parte Inferior De los ojos Voy a agarrar El color Stupid Love En una brocha Más chiquita Tipo esta Y ese color Lo voy a correr En las pestañas Inferiores La verdad No Este color No me gusta mucho Porque siento que Cuando lo aplicas Se ve como Casi gris Como es un café Más cool tone Se ve como Más grisecito Voy a agarrar Este delineador De Nars De Nars Fe creo Y eso Lo voy a poner Lo voy a aplicar En mis pestañas Inferiores Ok ahora Para las pestañas Inferiores Voy a aplicar Este rimel De L'Oreal Obvio este no es De alta gama Pero es el que Más me gusta So eso lo voy a aplicar En mis pestañas Y para el lagrimal Ahora si Quiero usar Este tono Que es Light Up Tiene como tonos Moraditos No se si eso Me va a gustar Antes de aplicarlo Lo voy a mojar Vamos a ver Si me gusta Porque quería Algo blanco Y este Oh yes Oh yes Yes Siento que Cuando hago maquillajes Así como estos No estoy como Muy platicadora Oh that looks pretty Me encanto Me encanto Aunque pensé Que iba a ser Un poquito Como más Pigmentado O sea si está Pigmentado Pero definitivamente Lo tienes que Mojar con algo Y siento que Si vas a pagar Casi 50 dólares Por una sombra Ahora vamos a hacer El contorno Del rostro Y voy a estar Usando este De Fenty Beauty Es el Cream Bronzer Un Bronceador en crema En Honey glaze Yo voy a agarrar Esta brocha Que es la que me gusta Usar cuando uso Uso productos En crema Estos bronceadores Me gustan Porque son bronceadores Que se ven natural Pero si quieres Más Intensidad Entonces puedes Aplicar más Son tan fáciles De aplicar Fáciles De difuminar A mi me encantan Y me gusta Como estampar El producto Miren que bonito Se ve Oh my god Love 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 Se difuminan Como mantequilla Y cuando Me bronceo Me gusta aplicar El bronceado Como hacia Dentro Empiezo Siempre aquí Porque es ahí Donde quieres Como toda la intensidad Y ya cuando Casi no tengo Producto Subo un poquito Y luego bajo Y sonrío Y si quieres Y si quieres Asegurarte Que todo Está difuminado Bien Agarra tu brocha De base Y nomás presiona Para que esté Todo bien Difuminado Esto me gusta Hacerlo Especialmente En la frente Porque a veces Puede quedar Como mega Marcado El bronceador En la frente Ahora el contorno De la nariz Voy a usar este De Hoola Bronzer Este es De Benefit El que siempre De los Siempres De los Forevers Uso Y esta brocha La compre En la tienda De dólares Se acuerdan Y se ha convertido En mi brocha Favorita Para el contorno Si se quieren Asegurar Que no les quede El contorno Mega Mega Marcado Entonces Agarren una brocha Con un poquito De polvo Translucido Poquito Y nada más Corran el polvo Encima Ok Ahora para rubor También voy a usar Este de Fenty Beauty Y este es Petal Poppin Este es también Sus rubores En crema Uh Very Very Beautifous Ok Voy a agarrar Un poquito De este Y simplemente Presionar Y cuando uses Productos en crema Quieres usar Brochas sintéticas Es más fácil De aplicar El producto Y se difumina Mejor Uh Ok mis chelas Y ahora para Me arreglo Vamos a usar Este de Lawless Es la primera vez Que uso este iluminador Y este es Afternoon Delight Voy a usar mi brocha Favorita Para aplicar Iluminador Que es esta De Real Techniques La compré En Target Como les dije Es la primera vez Que uso este Este iluminador Vamos a ver It's pretty Pero es definitivamente Más un iluminador Que tienes que agregar Para que se vea Bien la intensidad La verdad No estoy impresionada Con este iluminador I mean se ve El glow Definitivamente Es uno Así como No se ve polvoso Para nada Pero es más natural Y eso es que tengo El glow booster De NARS So no sé si Eso está ayudando Pero ustedes saben A mí me gusta El Me glow Y este no me está dando Me glow Este me está dando Como Mira el glow Ok Y ese a mi no me gusta Yo quiero Me glow So yeah Este es más Como Más naturalito Así que si te gusta Naturalito A mí no hay otros Creo que este La verdad no sé Que cuesta este Pero de seguro No es barato So creo que Hay otros mejores Que ese Ese no me enamoró No me fascinó No me volvió loca All right Ahora vamos a sellar Nuestro maquillaje Y voy a estar usando Este de Dominique Cosmetics Este es el Ultra Miss Hydrating Setting Spray So este es un Un sellador de maquillaje Que va a hidratar el rostro Pero tiene un Como se dice El spray Es mega Como Finito Es finito Pero Ya lo he usado Y la verdad me gusta Porque hay Diferentes Selladores que me gustan Para sellar mi maquillaje Me gusta uno Que se siente La piel mojada Ok Me gusta cuando Cuando sienta el producto Que se sienta finito Pero que mi piel Se sienta mojada No me gusta Que se sienta Como que me está Escupiendo en la cara Y hay unos Que está súper finito Pero no se siente Mojada mi piel No sé si me explico Pero este Te da los Como Lo mejor De los dos mundos Porque se siente Mojada la piel Pero también está La rociada Es finito No sé si me explico Vamos a Usarlo Shake 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 that booty Se siente ¿Ven? La piel se ve mojada Hay unos que aplicas Como el Creo que es El de Fenty Hay unos que aplicas Que it's like Oh my god No se siente nada Y yo quiero sentir Mi piel mojadita Pero no quiero No quiero que me escupa Ok les quería enseñar Algo que estoy notando Ven que Las sombras Están como Marcando Voy a aplicar Un poquito Más Pero la verdad Lo apliqué Varias veces Y siento que Se sigue como No sé si se está Cayendo la sombra O what Pero aquí se nota Más Ok Y también noté Que me pegué Ahí con el Delineador Se quedó Una manchita negra Ahí La verdad No quedé Impresionada Con ese iluminador A mi se ve bonito Pero es Súper natural Ok ahora Para los labios Voy a usar este De House Labs También de la línea De Lady Gaga Y estos son nuevos Son los Monster Matte Lip Crayon Y estos cuestan 38 dólares Oh por tres How I was about to say Casi me doy patatús So creo que Nomás los tienen En trío Son nomás Tienen que comprar Los tres juntos No los venden Individualmente Pero estos son Los Matte Lip Crayon So voy a usar este Y encima Voy a usar este Que es el brillo So Me apliqué Este Aceitito De Jouer Me encanta Este producto Se siente Tan rico En los labios Y luego los labios Absorben el producto Y tus labios Se sienten Mega suavecitos Voy a quitar Lo que me queda Vamos a delinearnos So esto es algo Que no vas a poder Sacarle punta Cuando lo uses Normalmente Cuando haces algo así Se empieza como A ser redonditoso Este Definitivamente No lo vas a poder Usar como delineador Después de que se termine Esa puntita Se siente cremoso Ok So si se siente cremoso Está pigmentado Obi Mate Pero la verdad No siento que esto es algo Mega mega especial Que necesitan en su vida Ahora voy a aplicarme El brillo Aunque es mate No sé si me gusta Este labial Con este maquillaje No thank you No thank you Hold on Me lo voy a quitar No me gusta Voy a cambiar De plan Y voy a usar este De Urban Decay Y encima Voy a usar este labial De Artist Couture En Boy Toy Estos de Artist Couture Me encantan Ok mis chulas Y así es como quedó Este maquillaje Usando productos De alta gama Espero y les gustó Les voy a decir Este de House Labs La verdad No es nada No es nada especial La única diferencia Es el empaque Que es un poquito Diferente Lo que sí les recomiendo De todo lo que usé Son los productos De Fenty Charlotte Tilbury Este Glow Booster De NARS Me encanta Este lo puedes usar Solo con tu curada de piel Espero y les gustó Este maquillaje Yo sé que siempre dicen Chula Siempre hacen los mismos colores Y hoy Les quería traer algo Un poquito diferente Así que espero Y les gustó Muchísimas gracias Mis chulas Por todo su amor Y su apoyo Díganme si les gustan Los videos así Más informativos Dejen sus comentarios Acá abajito Diciéndome Que otro maquillaje Quieren ver Que productos Quieren que use Si ven un comentario Que les gusta Denle manita arriba Así para que Yo pueda ver Que están interesados But I love you Y nos vemos En el siguiente video Bye